Sí, bueno, lamentablemente son cosas por ahí que uno a veces está ajeno a eso, ¿no? Bueno, un agradecimiento por ahí del presidente del fútbol argentino, la verdad que es una tristeza muy grande para todo lo que está ahí que hacemos esto, ¿no? Y bueno, por eso se retrasa una semana más, pero bueno, por ahí nos sirve para seguir trabajando, para seguir mejorando. Bueno, y esperaron, obviamente, con muchas ganas, con muchas ganas. Sí, obviamente, uno más siempre tiene ganas, más que nada que el primer partido no lo pude comenzar, pero bueno, la verdad que los chicos hicieron un partido muy bueno, muy inteligente, ganaron bien. Bueno, eso es lo que nos sirve para seguir trabajando y para seguir mejorando. Sí, yo voy a hacer lo que me pide el técnico, obviamente si me toca jugar solo, si me toca jugar con otro delantero, si no me toca jugar, seguiré trabajando de la misma manera. Lo importante de todo esto es que todos trabajemos para los mismos objetivos, el objetivo es ascender y esperemos que lo logremos. Obviamente, son partidos difíciles, si nosotros pensamos por ahí que vamos a ganar todos los partidos fáciles, estamos equivocados. Va a ser un campeonato muy duro y más para nosotros, entonces hay que ser inteligentes, saber que somos 30 jugadores y de los 30 seguramente tenemos que ganar a todos. ¡Gracias!